El gobierno de la gente sigue dando pasos firmes para hacer realidad los anhelos de los monterianos. En este sentido, el alcalde de Montería, Carlos Ortos Goitia, visitó el domingo 8 de octubre junto a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, los lotes en los que se pondrá en marcha el programa nacional Autoconstrucción Manos a la Obra. Durante el recorrido, que se realizó en el marco de la fase de alistamiento de la iniciativa, el mandatario local le presentó a la jefa de la referida cartera los planos y prototipos de vivienda que se diseñaron desde las Secretarías de Infraestructura y Planeación para la puesta en marcha del programa en el que Montería es la primera ciudad del país donde se ejecutará. La ministra exaltó la gestión del dirigente monteriano al precisar que nuestro alcalde de Montería está en el corazón del Gobierno Nacional. Alcalde, gracias por ser el mejor aliado en materia de vivienda. Donde necesitamos socios, necesitamos amigos y obviamente el Gobierno Nacional, el presidente Petro, tiene la mejor amistad y sociedad de trabajo, de cooperación con la Alcaldía de Montería y eso es el punto más importante. Queremos contarles a todos ustedes que nuestro alcalde de Montería está en el corazón del Gobierno. Sabemos sus capacidades, su gestión, la transformación que ha hecho en esta ciudad y lo que él dice es verdad. Ya ahorita, estos últimos días, todos los alcaldes están pues como cerrando contratos, haciendo cosas. Es el único alcalde que me llama y me dice, me propone más proyectos, cuando todavía le quedan tres meses. Y lo saca adelante y los mueve y está poniendo plata y está haciendo cosas. No muchos alcaldes trabajan así, ustedes tienen un gran alcalde. Del mismo modo, Ordos Goitia y Campuzano sostuvieron un encuentro con las primeras 167 familias residentes del sector Ranchos del Inat que fueron censadas de cara al proyecto. El anuncio fue recibido con entusiasmo por parte de los miembros de la comunidad quienes agradecieron la gestión de Ordos Goitia ante el Gobierno Nacional. Represento la emoción de cada una de las personas que están aquí presentes porque son muchos años luchando por una vivienda digna. Quiero agradecerle por la gestión al señor alcalde. Fueron muchísimos años que estábamos esperando una noticia como esta. Este proyecto de autoconstrucción que especialmente, como dicen, es el primero que van a poner en marcha a nivel nacional. Me alegra muchísimo que seamos la comunidad, la primera comunidad en recibir el proyecto. Siento que con la gestión que tiene la señora Ministra, el Gobierno Nacional, Gustavo Petro, siento que están escuchando de verdad a la gente, están escuchando sus necesidades, están escuchando todo lo que nosotros como comunidad en zonas de alto riesgo estamos demandando por muchísimos, muchísimos años. Desde la Administración Municipal indicaron que avanzan en el censo de las demás familias que en estos momentos residen en sectores de alto riesgo como Sarabanda, El Bongo, entre otros. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.